Yo creo que voy a volver un poco más a la parte técnica de la situación, que es qué es lo que se está haciendo para defender a esa población y para proteger a esta población de defensores de derechos humanos. Y comentar que aquí estamos sentada con dos defensores que tienen medidas profesionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por Temas de Protección y que México el año pasado ocupó segundo lugar en cuanto a solicitudes de la Comisión Interamericana de Medidas Profesionales. Fueron 93 solicitudes, 6 fueron otorgados, solamente Colombia ocupó un mayor lugar que México. Y en ese contexto, yo creo que tanto para periodistas como defensores de México, como comento, las compañeras se han vuelto muy peligroso, sobre todo en los últimos años. Tan solo en 2011 a 2013, la Red Nacional de Derechos Humanos, todos los derechos para todos, documentó 27 casos de defensores que habían sido asesinados en México. Creo que uno de los casos más recientes ocurrió en Chihuahua, el asesinato de Alberto Almeida en febrero de este año, que también emeritió un pronunciamiento por parte de la Comisión Interamericana de Preocupación y la necesidad de investigar este asesinato, como muchas otras amenazas de ataques contra defensores en México. Yo creo que fuente a esta situación justamente fue acá, en la Comisión Interamericana, en octubre 2010, si bien me acuerdo, que organizaciones mexicanas presentaron ante el gobierno mexicano la primera propuesta de crear un mecanismo nacional de protección de defensores de derechos humanos y periodistas en México. Creo que muchos esfuerzos y muchos años después, en 2012, se inauguró y se dio inicio a este mecanismo, justamente con la idea de que tienes medidas de la Corte, la Comisión, la Comisión Nacional de Derechos a México, pero al final la responsabilidad tiene que caer en el gobierno mexicano de proteger a esta población y que debe existir un mecanismo a nivel nacional de ocuparse de esa población. Y hasta el momento, yo creo que como organización que ha dado mucho seguimiento al mecanismo, yo creo que mis colegas aquí pueden comentar mucho de casos particulares de su eficacia, yo creo que se podría decir que son resultados muy mixtos y muchas preocupaciones todavía en cuanto a la volvía política del gobierno mexicano de poner en marcha estas medidas y realmente asegurar una adecuada protección para defensores y periodistas en México. Actualmente hay más de 360 personas que cuentan con protección por el mecanismo, no obstante también hay muchos defensores y periodistas que han optado a no seguir con solicitudes antes del mecanismo o de ni siquiera acercarse por la lentitud de procesar solicitudes, por no considerar que las medidas reflejan su nivel de riesgo, incluso muchos, sobre todo en tema de periodistas por desconocimiento de la existencia del mecanismo. El mecanismo ha tenido tres diferentes directores desde su inicio hace dos años, se acaba de nombrar hace un mes Sara Irene R. Díaz como encargada de la Unión de Derechos Humanos de Secretaría de Gobernación, igual se acaba de nombrar un nuevo subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, Roto Campa, desespera que ya con liderazgo en gobernación de nuevo se pueda ver más marcha para subsanar varios de los problemas del mecanismo, que incluye el tema de falta de recursos. Hay casos últimamente de los encargados del análisis de riesgo que tendrían que pagar sus propios viáticos y viajes para ir a lugares en México y muchos lugares, lugares muy peligrosos y a veces con salarios bastante bajos. Hay un tema de seguimiento de formación, Freedom House, con el apoyo incluso del gobierno de Estados Unidos a través de USAID, ha aprobado mucha asistencia técnica y capacitación al equipo del mecanismo. El problema ha sido que la consistencia de la gente misma, muchos han salido, justamente también por cuestiones de falta de seguridad de empleo y ahorita esa necesidad es tener como un equipo más firme que yo entiendo que está en marcha, pero existe mucho problema cuando alguien que hizo el análisis original luego se va, entonces es el tema de cómo capacitar a más gente. Hay falta de claridad en criterios de visión de casos. Yo creo que el caso más reciente es de Javier Ramírez, que es una periodista que incluso es parte del Consejo Ciudadano Constitucional del mecanismo mismo, que ha recibido muchas amenazas en los últimos años y cuando se acercó al mecanismo hace un par de meses para solicitar protección, la Unidad de Evaluación de Riesgos no le dio protección urgente, decidió que no era de alerta máxima, entonces decidió buscar protecciones por parte de la sociedad civil. Es como un tipo de inconsistencia, de falta de claridad de quién puede o quién debe recibir protección. Yo creo que lo más preocupante ha sido el ritmo lento de implementación de las medidas. Se ha logrado subsanar mucho el retraso que hubo en cuanto a análisis de riesgo de casos desde el año pasado, ahora, pero todavía hay periodistas y defensores que esperan semanas o más tiempo para que las medidas sean implementadas. Yo creo que, y una parte también es la eficacia de esas medidas, se habla mucho del botón de pánico. No sé mucho si tienes una experiencia con esos famosos botones de pánico, que podría tener un sentido muy lógico, ¿no?, de que alguien podría presionar y que la persona que esa persona designó para llegar, siendo policía a otro, pero si no llegan a tiempo y si se trazan, pues solamente quita la fuerza de la medida. Entonces yo creo que muchas veces no es tanto la ineficacia de las medidas, sino también la falta de respuesta por parte de las autoridades y asegurar que alguien que les esté en riesgo, que realmente manden a la policía o quien sea de protección de manera inmediata. Y otras son medidas que no son adecuadas para los defensores, que igual, no sé si lucha podría tener, o Emilia, comentarios sobre eso. Por eso conocemos el caso en Oaxaca, una Sara Cidia Pérez Yesacas, que es una mujer que lucha para el derecho de las mujeres en Oaxaca, que entre las medidas que otorgaron eran temas de instalación de electricidad, cámaras de seguridad y iluminación, que pues suena lógico, ¿no? Pero si alguien conoce lo que es pagar electricidad en México, resultó que para ella los gastos de electricidad eran demasiado, o ella no podía pagar las cuentas. Entonces, es también tema de cómo asegurar que este tipo de medidas son adecuadas y que el análisis de riesgo también toma en cuenta la situación en donde está el defensor o la defensora. Y yo creo que para terminar ese tema de la voluntad política de implementación de las medidas, yo creo que hay necesidad de tener más esfuerzo por parte de la Secretaría de Buenación de que sí es un tema importante para el gobierno mexicano. Bueno, protección de defensores, pero esto debe ser una prioridad para el gobierno mexicano y que tienen que hacer este mensaje y llegar a los estados y localidades. Como comentan y experimentan las colegas, la situación en diferentes estados y con los gobiernos locales o estatales también es muy grave. Y si ellos no sienten que hay una necesidad de implementar medidas, pues simplemente no lo hacen. Y por último, es el tema de impunidad. Porque colegas defensores dicen, pues si hacemos un mecanismo, con la idea de que en un momento dado no tenemos que tener un mecanismo. Porque si se podría investigar de inmediato las amenazas, los ataques, los responsables, no tendrían que tener defensores que han ido al mecanismo tres o cuatro veces pidiendo más medidas de protección porque no investigan lo que les ha pasado. Yo creo que es la parte más importante, es que el mecanismo puede aportar protección. Las medidas cautelares de la comisión, las medidas de la corte, pueden dar protección, pero no pueden investigar los responsables. Y eso tiene que tener la responsabilidad de la Procuraduría Federal o los estatales asegurar que los responsables de esas amenazas sean investigados y sancionados. En lo que me falta datos para defensores, podría ser que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo, en el año pasado en cuanto a periodistas, que 89% de los ataques contra medios de comunicación y asesinados de desapariciones de periodistas que tenían desde 2013 a 2014 quedaron en punidad, 89% de los casos. Yo creo que estamos hablando también de que si no hay esa voluntad de asegurar una investigación, va a seguir sucediendo más y más ataques y asesinatos de defensores y luchadores como lo que han experimentado colegas de estas destacadas defensoras. Muchas gracias. Gracias.